Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito aquí de Semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sol No permitían iniciar la batalla, me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me atrapa la melancolía, vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en tanta rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre